No te voy a presentar, mi hija. No sé si usted ha visto uno o uno que sabe en el maltrato a la mujer, a la mujer. A ella le encanta eso, mire. Ella va contra eso, mire. No, ni que le agarre así, le agarre así del cabello y le da un punto contra el suelo. Ay, Dios, guarde. No, pero en serio, yo ando buscando mexicanos, fío. O sea, porque yo, así como salvadoreña, quiero tener un novio que sea de otro país. Ah, ajá. Escuchaste la otra, ¿no? Sí. Pero mi hijo ahorita tiene novio. Ya estuvo ya. ¿Cuánto? Tiene novio. Ay, qué lástima. ¿Larga la foto de él? Ah, la voy a enseñar. Qué actualizada. Como a dos, ya va a ver. La basura, la basura. Ah, la basura, vaya, la basura. Esto no sé si es la basura, no. Ah, no. Está dulce. Está dulce. Quiero ver. Voy a ponerle la foto. Espérame. Ay, qué guapo es su hijo. Oh. Oh. Y bien guapo. Y bien guapo. Lástima que ella tiene novio. Ah, no. Pues a ver, no importa. A la vecina de la escuela. Igual. Siempre quedan a mis pies. Ah, mentira. Jajaja. Sí, es cierto. Entonces. Que se pongan todos los grupos y tomen una foto. Y yo les voy a mostrar a mí. Ah, ok, ok, ok. Le dicen que se suscriban al canal de nosotros. Ajá, le dicen que se suscriban al canal de nosotros. Ajá, le dicen que se suscriban al canal de nosotros. Y ella va a aparecer en la foto. ¿Solo jóvenes, Gladys? Sí, sí. Para el chavo, padre. Sí, sí. Que ella ve de que estoy grande. Ah, pero está muy bella. Está muy fea. Nos traje usted. ¿Tiene algún hermano suyo para esta? Sí. Sí, tengo también. Amigos. ¿Tu abrino no tiene? Sí, también. La vengo. La vengo. Este es material para el hijo de ella, ya saben. ¿Dónde la noche va a estar ocupado? De acuerdo. Ponga sus copas, Adrián. Jajajaja. Bien saben. Enseñe lo que quiere ver. Tengo esa maña yo. ¿De qué? Mi hija crees que cuando te tocó el agua. Ajá, estamos tomando fotos y como que me agarran a verla. Y entonces ella como que te hace así, va como que te agarra a las lonjitas. Es lo que yo casi no tengo. Mi hija crees que la va a agarrar. De acuerdo. Y están ahí, están ahí. Está barato. Está barato. Ah, con la foto también. Vaya. Foto, foto. Camarón. Catorce. Camarón. Otro. Tiene fotos con los hombres ahora. Él me está viendo de menos. Quita porque él ya está aquí. Vamos Gladys. Mira, aquí ve. Aquí, aquí Gladys. Aquí ve. Bien alegre ese evento. Nada. Cama 15 ya. Ya. Ya, nos vamos casi. Ok. 118. 118. 118. 118. Que te quedes los 200. Gracias. Entonces. 118. 6 dólares. Ok. Y nos comimos la sandía entera. Y la verdad que creo que me llamas eso que... Se la comí. La comida. Sí, en verdad. Ajá. Bueno, vámonos para Uva, pues. Vámonos para Uva, pa. Vamos a conocer el mar por primera vez. Ay, más casi nos quedamos sin gasolina. Ay, más. Un parro. Sí. Qué chulo. El negrito está bonito. El negrito está bonito. Yo no, no, un billete de dólar también que... Anda. O no anda. Ando. No, para él. El chavo este. Los voy a dar mejor. Esos de a dólares. Dame a ver si. Puede que te permita. Ay, te permita. Yo pensé que no andaba de a dólares porque si. No andaba de a dólares, yo ando. Es que... Ajá, los billetes no me gustan de a dólares. ¿Por qué? A mí sí me gustan. Es que no me gustan porque hacen el bulto de un billete grande y más que... Ajá, hay un dólar. A mí sí me gustan. A las monedas sí me gustan. A las monedas sí me gustan. Los billetes no mucho. Los dólares hacen... Ah, vitamina C tiene mucho. Ah. Esa cosa del coronavirus, miren. Si le llevan a dar a alguien coronavirus. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bedoyecta. ¿Bedoyecta? Claro, bedoyecta. V. 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 V de burro. Con el burro. Vensa el curo. V. Vensa. Es pura vitamina. Para todo, para la... Para la... Para la energía y todo. Ajá. Y para que no te despues. Y con eso se acaba el coronavirus, se llamaba. Le dio a mi hijo coronavirus. Le dio a mi hija, le dio a mi nieto. Con eso hice ustedes jengibre. No me ha dado A todos nosotros nos dio también A todas las familias, sobrinos, primos, tías A mí bendito sea Dios que sea O tal vez le dio y no sintió ningún síntoma Pero yo ya me puse la pedolleta y me tomo mi S-Redoxone Ya se me termina mañana uno, voy a descansar una semana y me tomo La pura vitamina C Así tiene que prepararse usted, mira Claudia Mira, ella le dio coronavirus y casi se le dio Le dio pulmonía, fue a parar al hospital y fue a pagar como 4 mil dólares el hospital por eso Por eso es que ha quedado más jodida que cualquiera No puede correr mucho porque ya está haciéndola No, ni corre, no sé, camina pero despacio porque no puede Y ni caminar puede, imagínese, el coronavirus la dejó así Ni modo Bueno, ¿cuál es su nombre? Luisa 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 Igual que mi homena Bueno Luisa, un gusto Puede ser Luisa Puede ser mucho Puede ser mucho, puede conocer Él le hubiera dejado el canal de un solo, el teléfono El canal le hubiéramos dejado ¿Lo voy a anotar el canal? En el teléfono lo anotamos de una vez Para que se divierta viendo en el otro Para que usted misma se mire ahorita Ahorita no En YouTube En YouTube, YouTube, YouTube La vamos a ir para acá Después de mover ahí, ve Ahí está YouTube Anda activada Anda con datos y todo Para más ella y no la ves Y hasta tiene el perfil Luisa Buena Salvador 4K Miren Suscribite Miren Ya lo somos nosotros Miren Este es el canal Y activarle todas las campanitas Salvador 4K El salvador 4K Esto es lo que usted va a estar viendo Todo esto es lo que usted va a estar viendo Ahí aparecemos nosotros Esto siempre déjalo pasar con un centavo que entran ahí ¿Me entiendes? Ahorita le vamos a dar a saltar Porque estamos con prisa Pero usted normalmente en vivo Ah, no, no Ah, pues sí, mejor todavía que no es para saltarlo ¿Por qué? Miren Yo los alto Yo no, por si yo digo Ahí estamos todos Ahí estamos Somos un grupo grande Ustedes, lo más que ahorita andamos Ahorita andamos poco Eso soy yo Aquel es mi otra prima ¿De dónde trabaja con ustedes? ¿De El salvador? En El salvador Allá hacemos los videos Bueno, tenemos varios canales Este ya El salvador 4K Uno que se llama Viajando con el sabor 4K Así como ahorita que andamos viajando Uno que se llama Cocinando Que hacemos recetas y también chismes Y otro que se llama Los bichos 4K Que son aventuras Otro que se llama El sabor 4K Junior Que es un canal de jóvenes Niños grandes Y tenemos otro que se llama ¿Cuál faltó? Serie Ah, Serie El sabor 4K Para que miren los chambres Cocinando Cocinando Los bichos Cocinando Seis canales Seis canales Seis canales Cocinando Cocinando Ah, cocinando es uno de los Cocinando Ahí sale en la búsqueda Llamas Así Y la receta que aparece De primero Receta milanesa Decía Nada que ver Con lo que no Que ver Bien Hacemos buena receta Sí Más el arroz del seco Ajá Sí El arroz del seco Fue lo mejor que hubo Son tres chicas Y la señora Ajá Pero en sí Normalmente somos más Pero son amigos Hasta la serie Hasta la Y el junior también Pero en sí Somos más Somos un grupo más grande Ajá Ajá Y haga de cuenta Cuando andamos 8 Y son las 22 Ajá Todas las notificaciones Con esos videos Se va a divertir Niña Luisa Si le acaba el internet Vemos que a usted Le gusta el ambiente Y así somos nosotros Somos personas de ambiente Estoy muy sociable Ajá Sociable Eso mero Eso A todas sus familias Suscriben Sí A todo el mundo Sin llaves del carro Sí Eso está bueno Así debe ser Niña Luisa Hay que ser amigable Con todo el mundo Hay que ser amigo Más vale tener mil amigos Que un millón de dólares Ajá O un amigo A saber Que se vale más Tener 100 amigos Que 100 dólares En la bolsa Ajá Igual que el hermano Ahora me dijo Yo preferí Y dijo Sí Porque yo le dejo un millón Ah yo pensé Cuando te dijo Que preferís La vida El Nancy Igual le dijiste El Nancy Papá Es por eso Porque el Nancy Es tener buena vida Ah Gracias 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 Derechos de actor Sí Aprendió su nombre Por ahí pasamos a visitarla Si nos da tiempo En Mercadito Muchas alas Ándale Deja ver Las centrales Ajá Y yo voy a dar una papaya Para que la dejas Gracias Mucho gusto Igualmente Cuiden Muchas gracias 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 Yo pensé que iba a llover Ah es que se siente fresco Pero es que la lluvia Viene de llave Yo creo que se va a llover Miren como van avanzando Las nubes de rápido Yo creo que sí va a llover Yo creo En un par de Un par de horas Tal vez viene una buena lluvia Yo creo que sí Al otro lado Está lloviendo Nunca que había podido Más gente Sin ocupar Pero usted ya le mira sucia Aquí abajo Sí es que por la ¿Cómo se llama? Ah es que le echaron algo Al final La cera La cera Y como la cosita De la Que feo De mi ¿Cómo se llama? Cobija Ah Soltaba pelito Y lo suyo Hueva No la hueva se veía No no Le mira sucio Ajá Pero dijo que se podía lavar Con champú Y se puede lavar Pero así Así Y le da vuelta En el lavadero Y lo pones Y le retregas Ah Muchas gracias Luisa Hola ¿Y para qué voy a llevar Mi pie No es que ya Ya di todo Lo que andaba Peso Peso Sí Sí No ando dos pesos Ya no ando monedas No ando Billetes Alguien que ande monedas No, eso es muy grande ¿Ese está bien? ¿De cinco? ¿De diez? ¿O de diez? ¿Está bien ese? ¿Está bien ese de diez? ¿Está bien o de diez? Sí, también no ando No ando monedas Estas Aquí andan monedas Aquí andan monedas Aquí andan monedas Aquí andan dos De cuatro Andan Bueno Bueno Hoy sí vámonos a Uvas Hola Número de teléfono Anote que me hablan Ah vaya Está bien Muchas gracias Gracias don Breve Que Dios los bendiga Que Dios les bendiga Adiós niña Luisa Adiós Bueno Vámonos Vámonos Gracias Gracias